Bien. Así que chicos, desde ya, bienvenidos a todos. Esta clase va a ser profundizada directamente en el tema de cobertura. Lo que yo llamo normalmente ping pong, pero realmente son temas de cobertura. En los temas de cobertura hablamos de poder generar compras y ventas dentro de un mismo activo. Vamos a poner aquí la definición de cobertura es poder comprar y vender dentro de un mismo activo. Eso es básicamente lo que es cobertura, poder identificar cuáles son esas zonas de oferta y demanda que el mercado normalmente te genera. Y poder, al mismo tiempo que estás comprando, poder estar vendiendo dentro del activo, así poder sacar un beneficio constante del mercado. Tenemos que tener en cuenta que el mercado normalmente se funciona en base a zonas de ofertas y zonas de demanda. Normalmente sí siempre funciona el mercado. Cuando el mercado te deja un orden con imbalances, cuando nosotros hablamos que el mercado te deja ese orden con imbalances, no es que el mercado no lo vaya a testear, en algún momento el mercado va a testear. Obviamente tú me vas a decir, asdrual, pero si eres una persona que me va a ver este video en YouTube y me va a decir, asdrual, no entiendo nada de lo que estás hablando, porque primera vez que habéis visto, te recomiendo verte la clase que aparece abajo que dice cómo analizar desde cero. Esa es la base fundamental de entender esta clase que vamos a estar viendo acá. ¿Por qué? Se lo va a explicar como siempre me gusta explicar las cosas. Primero en dibujito y luego pasamos directamente a gráfico porque es la idea principal de esto y saben cómo trabaja hoy en ese tipo de escenarios. Entonces, nosotros vamos a identificar el mercado, normalmente va a trabajar así. En impulsos, que va a ser retrocesos, que muchas veces va a generar este nuevo retroceso, nuevo impulso, pero de pronto me va a dejar una zona... Bueno, vamos a interpretarlo acá un poquito mejor. Nos hace esto nuevamente, orden de decisionar, nos deja orden de descenar en la parte de arriba. Vamos a hacer un bajo más bajo y nos hace algo como este fondo. ¿Bien? Lo primero que podemos identificar acá, primer y principal, es que tenemos una estructura de mercado en este tipo de escenario bajista. ¿No lo voy a mostrar en gráfico? Sí, lo voy a mostrar en gráfico. Primero quiero que ustedes me encajen las ideas y después que me encajen las ideas podemos ir a gráfico porque sin las ideas, claro, no podemos ir a gráfico. Entonces, vemos que claramente el mercado viene generándome una estructura de mercado bajista de bajos más bajos consecutivos, pero normalmente termina sucediendo que muchas veces cuando estamos trayendo una estructura de mercado, bien sea bajista, bien sea alcista, el mercado normalmente muchas veces te deja orden sin tocar. Podemos identificar que en la parte de arriba básicamente cubrió el orden como tenía que ser, en la segunda escenario también lo volvió a cubrir, pero en el tercer escenario no deja un orden en la parte de arriba que el mercado no toca, sino que simplemente queda allí y se queda directamente como, digamos, en un ordenblot en este tipo de escenario, ordenblot oculto, que normalmente lo conocemos. Luego en el tercer escenario se queda directamente un decisional y nos deja la zona de arriba pendiente, bien. ¿Qué termina pasando en este tipo de escenario? Esos ordenblots que nosotros vemos allí que creemos que el mercado no va a cubrir por X, Y, razón, motivo, circunstancia, resulta ser que son zonas de demanda, exactamente, zonas de demanda porque se encuentran en la parte de arriba. Cuando nosotros hablamos de zonas de oferta y zonas de demanda, tenemos que entender que las zonas que se encuentran abajo dentro del mercado son zonas de oferta y las zonas que se encuentran en la parte de arriba, zonas de ventas, son zonas de demanda. Es decir, el ordenblot de aquí, la zona que se encuentra aquí o esta zona que está aquí, son ordenblots como tal de oferta. ¿Por qué? Porque se encuentran en la parte bajada del mercado. Recuerden que compramos económicos para vender caro y vendemos caro para poder que el precio baje hacia la dirección contraria. Entonces, los ordenblots son normalmente, el mercado nunca hace nada de gratis. Chicos, ustedes ya creo que realmente entiendan algo que muchas veces nosotros creemos, ah, no, el mercado se movió para acá por X, Y, razón, o no. El mercado no se mueve porque quiere moverse o no deja un hueco porque quiere dejarlo. El mercado se mueve con el objetivo que anda buscando algo atrás. O sea, siempre hay algo oculto en cada movimiento dentro del mercado. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que el precio siempre se va a manejar en zonas de oferta y de demanda. Normalmente vuelve a pasar a zonas de oferta y vuelve a pasar a zonas de demanda. Esta clase es una clase que realmente me han pedido hace mucho rato, pero yo no he comentado casi acerca de esta clase porque, pues, a veces es media confusa y, pues, mucha gente le genera lo que sería curiosidad o no logra caitarme el tema de la idea. Pero, fíjemos que el mercado sube hasta la zona de arriba y, por más que ya entendemos que el mercado nos hace un quiebre de estructura, ya nosotros identificamos que tenemos una estructura de mercado bajista y ya nos hace este quiebre de estructura, indicándonos a nosotros un cambio de estructura, una estructura de mercado mayor. A partir de acá, el mercado, sin embargo, nos hace lo que sería ese movimiento hacia la zona de abajo yendo a buscar las zonas en los puntos más profundos. Entendemos ya por lógica de sentido que el mercado a partir de acá genera un impulso. ¿Bien? Y luego el mercado genera un retroceso. Pero ¿dónde normalmente culmina ese impulso? Pero, démonos de cuenta, ¿dónde culmina ese impulso? El impulso culmina en el orden rota en la zona de arriba. Esto que te estoy enseñando realmente a veces se vuelve muy complejo al sentido de poder estar operando. ¿Por qué? Porque estarías operando como tal el retroceso, que es válido, tú puedes validar, tú puedes operar el retroceso. Yo no te digo que no operes el retroceso. El tema es que es más peligroso para tomar una posición en retroceso. Tú puedes operar el retroceso y al mismo tiempo puedes aprovechar y operar las zonas en compras. Puedes sacar beneficio cuando el precio sube y cuando el precio baja, que normalmente ustedes lo ven mucho, que yo lo hago en las clases de análisis. Normalmente yo lo hago mucho. El tema es que analizo un punto, después analizo el otro y me quedo con dos zonas. A veces comprimiendo entre el mismo activo. Porque entiendo el tema de las zonas de oferta y demanda. Los orden rot en la parte de abajo se van a conocer como orden rot de oferta. ¿Por qué? Porque están por debajo de la zona del 50% de niveles de Fibonacci. Todo lo que esté por debajo del 50% de niveles de Fibonacci son zonas directamente en oferta. Es decir, zonas válidas para yo tomar decisiones en compra. Todo lo que consigamos por debajo del 50%. Y todo lo que consigamos por encima del 50% son zonas directamente de demanda. Que son zonas en este caso específicamente diseñadas para poder buscar venta. Fíjense lo que pasa, el mercado genera un impulso. Toca el orden rot en la parte de arriba. En este caso un orden rot de demanda. Cada vez fuertemente nos toca el orden rot de oferta acá y nos vuelve a generar otro impulso hacia la zona de arriba yendo a buscar el próximo nuevo impulso. Lo más probable es que acá podamos ver una confirmación para que el mercado nos genere un retroceso. Posiblemente nuevamente al orden rot de decisional o al orden rot de extremo como lo que es este que está acá o directamente al orden rot de extremo. Identificaremos en la parte de arriba básicamente un quiebre de estructura. Ya tenemos una estructura de mercado confirmada que está haciendo alcista. Dense en cuenta, ya la tenemos confirmada, está haciendo alcista. Pero a pesar de que ya tenemos confirmada la estructura, el mercado se mueve hacia la zona de arriba, no toma liquidez, una vez que toma liquidez el mercado llega, genera la caída, cae nuevamente al orden rot en la parte de abajo y vuelve a generar esa reacción hacia la zona de arriba. Normalmente la estructura siempre se va a mover así. ¿Por qué? Porque lo que hace el mercado realmente es acumular ciertas liquideces en ciertos puntos y moverse de un orden rot de zona de demanda a un orden rot de zona en oferta, de un orden rot de zona en oferta a un orden rot de zona de demanda. Siempre funciona, siempre pasa, siempre lo ve. Ahora, es peligroso tomar ese tipo de zonas, pues los tipos de escenarios como compras y ventas entre los mismos activos sí es bueno, pero te va a dar dos claves. Quiero que realmente te enfoques en esta clase y te va a dar dos claves el día de hoy al momento de operar coberturas. ¿Qué es lo que yo tengo que entender cuando yo estoy trabajando coberturas? Bien, es que tengo un peligro o no un peligro, sino que el mercado básicamente puede dejar de allí y continuar siendo el cito en cualquier momento. Entonces, la primera clave para traer coberturas es... Voy a poner aquí... 1. 1. La primera clave es... Entrar por confirmación. Ese va a ser el primer punto para que realmente las zonas de demanda te puedan permitir tomar entradas. Va a ser tomar una confirmación dentro del mercado, que es una confirmación, una sacada de liquidez y un quiebre estructura antes de tomar la decisión de compra o venta. El segundo punto, la segundo punto clave que te voy a brindar acá va a ser básicamente una vez vayas o estés uno a uno en beneficio no es negociable. Son dos claves. Dos puntos importantes que realmente tú como trader al momento de estar operando coberturas, entendiendo ya cómo funciona el tema de las coberturas, tú tienes que tener muy en cuenta a lo que hablamos una confirmación. Yo tengo una clase de confirmación. Voy a dejar la clase de estructura de mercado, la clase de análisis, la clase de confirmaciones en la descripción de este video precisamente para que la puedas utilizar a tu favor y para que la puedas estar bien entendiendo cómo funciona. Entonces, una vez que tú tengas una confirmación de mercado como lo que es esto, que vamos a identificar una tomada de liquidez, bien, que el mercado te toma liquidez y te genera un quiebre de estructura, ahí es donde tú puedes accionar en esas zonas de demanda, en este caso operando el retroceso. Y en el impulso ya puedes tomar la decisión de manera más tranquila, más clara y más precisa directamente en el mercado. ¿Vale? Hasta este punto, ¿alguna duda con referente al tema de oferta de lo que sería coberturas, tomas, perdón, zonas de oferta y demanda? Yo sé que esto a veces genera confusión, pero por eso me gusta llevarlos más al gráfico y vamos a ir directamente al gráfico donde vamos a captar bien exactamente los puntos. Bien. Bueno, luego de la zona bajita vendría la etapa de acumulación antes de que cambie al cista. Sí, claro, siempre vas a decir eso es lo que conocemos realmente como un Wyckoff. Eso lo ves en el módulo avanzado, pero sí, es un módulo avanzado. ¿Cómo es una confirmación? No, William, te recomiendo verte la clase de confirmaciones que la tenga en el canal de YouTube. Claro, en el momento está claro. Perfecto. Bien, buenísimo. Recuerden estos dos puntos claves que muchas veces creemos que estos dos punticos que Adrián me está mencionando acá realmente no es importante, pero estos son dos puntos importantes a la hora de poder yo estar tomando decisiones. Si yo no tengo estos dos puntos claves en cuenta, déjame decirte que no te va a funcionar absolutamente nada de lo que te estoy explicando acá. Bien, vámonos a una zona diaria. Bien, y entendamos cómo funciona el tema de lo que sería zonas de oferta y zonas de demanda. Tenemos que tener en cuenta que todo orden lo que esté por encima del 50% son zonas de demanda, todo orden lo que esté. No quiero decir con esto que sí, que entres en todas las operaciones a lo loco, sino que simplemente tienes que tener en cuenta eso. Veamos acá, fíjense qué estructura de mercado traemos en este punto. Vamos a ahorrar todo para que sea limpio el gráfico, bien. ¿Qué tipo de estructura traemos? Acá podemos identificar primero que todo este primer quiebre estructural, este primer voz. Voz de compra. Bien. Vemos que el mercado cae fuertemente, bien, hasta este punto que está acá. Claro, ahí no veo el orden, claro, vamos a ahorrar en prioridades, vamos a identificar el orden que tengo en este punto que está acá. Acá tienes el orden, la partecita aquí, más pequeña que tú puedes visualizar allí. Bien. Ahora, si seguimos en cuatro horas, el orden es este. Mira que le faltó, creo que llegáramos al diario. Le faltó ahí por llegar. Le faltó ahí por llegar como tal a la zona. No me gustaría este ejemplo entonces. Quiero que sea un ejemplo un poco más claro. Bueno, aquí creo que lo podríamos ver, identificar mejor, más clarito. Tendríamos este orden en este punto, bien, y tendríamos el orden en la parte de arriba que sería este orden que está acá. Bien. Identificamos primero que todo que traemos directamente una estructura de mercado bajista, es lo primero y principal que tienes acá dentro del mercado. El mercado viene generando impulsos y retrocesos. Pero de repente el mercado genera un movimiento fuerte hacia la zona de abajo acá y te deja un orden sin cubrir. Ahí toca refinarlo un poco más para que lo podamos tener en cuenta. Te deja un orden sin cubrir, vamos a ver si lo vemos en dos horas que sea un poco mejor. Sería el orden de por aquí. Hay que buscarlo acá de menor temporalidad, creo que es una hora. Esto es lo que te pasa que también te terminas confundiendo mucho aquí en estas zonas y no quiero generar a veces confusiones, por eso a veces hay temas que por más que tenga el conocimiento no se los enseño es precisamente porque los confunde mucho. Pero si captas bien la idea vas a entender que si traes una estructura de mercado bajista normalmente el mercado llega aquí, nos cubre este orden que está acá y después que nos cubre el orden bien, ¿qué hace el mercado? Genera su reacción a su dirección. Vemos nuestro impulso identificamos nuestro retroceso directamente a nuestra zona de orden en nuestro punto anterior y tenemos por dicho que el mercado obviamente tiene que hacernos un bajo más bajo. Bien, pero antes de generar este bajo más bajo vamos a identificar que tenemos un orden en la parte baja o así lo vemos en cuatro horas que lo que quiero es que a ustedes les quede claro esto. Debe estar aquí. Menor temporalidad lo debo tener marcado allí. ¿Por qué tengo que buscarlo allí? El mercado antes de generar ese impulso fíjense que nos deja este orden en la parte anterior y a partir de ahí el mercado reacciona hacia la zona arriba. Si tú tienes una estructura de mercado obviamente bajista tú tienes que buscar enfocarte más en buscar esos orden para buscar ventas que para buscar compras. Buscar compras es un poco peligroso pero si lo puedes tomar siempre y cuando el mercado te genere buena confirmación. Si nosotros no vamos a dar de cuenta el mercado reacciona normalmente a todos los orden que tú te puedas imaginar fíjate este mercado acá como el mercado reacciona a este orden block en este caso es un orden block de oferta el mercado reacciona directamente hacia la zona arriba te genera una ganancia allí ahora fíjate lo que termina pasando acá el mercado llega reacciona directamente en la zona contraria en realidad todos los orden lo funciona siempre y cuando tú sepas a entender que el mercado no se va a ir hasta el infinitimo allá por ti el mercado cayó nuestro orden block de demanda este sería orden block de oferta voy a quitar esta zona arriba para que la podamos tener un poco más clara le vamos a poner acá vamos a poner aquí estos nombres porque quiero que ustedes los entiendan identificar orden block en este caso va a ser de oferta de oferta porque está de oferta porque si yo miro directamente este movimiento desde este punto desde este punto acá está por debajo al 50% es un orden block de oferta si yo miro este punto desde aquí hasta aquí me va a dar de cuenta que el orden block en la parte de arriba es un orden block por encima del 50% es un orden block de demanda si yo bajo acá fíjense que es lo que termina pasando acá con este nuevo orden que está en este punto mire nuevo orden block el mercado que hace el mercado genera una reacción en todas las zonas del mercado de orden block el mercado va a generar una reacción te da un profit y te fue en zona contraria luego el mercado que hace nos deja otro orden block en este punto que aquí que aquí lo cubrió pero a la final lo terminó sacando por el movimiento tal vez el de más temporalidad lo podríamos haber visto bien fíjense que aquí te dejo otro orden block el mercado también reaccionó en ese punto genera una pequeña reacción y continúa en la dirección que tenía deja otro orden en la parte baja reacciona directamente hacia la parte de arriba vamos a ver esto en dos horas esto es lo que realmente funciona lo que es las zonas de lo que es coberturas vemos este orden block que está acá fíjense todo este orden block grande el orden simplemente es una vela antes un movimiento fuerte eso es lo que realmente es un orden block vemos como el mercado se mete directamente al orden block en este caso orden block de demanda y el mercado genera la caída el punto importante a darte entender realmente dentro de lo que sería la clase de coberturas es que tú puedes comprar y vender dentro del mismo activo siempre y cuando entiendas la dirección lo que yo mejor puedo hacer es siempre tratar de buscar los orden block a favor de mi estructura mayor pero no quiere decir que yo tengo que descartar por obligación los orden block en retroceso o los orden block que estén en mi zona contraria a mi dirección yo los puedo tener en cuenta y poderlos operar pero teniendo presente lo que el mercado me puede hacer dado el caso que el mercado me llegue a sacar en este determinado punto orden de demanda el mercado cae con fuerza bien acá nos vuelve a dejar otro orden pequeño el mercado genera una reacción fíjense que en todos los orden block y vamos a ver si aquí en cuatro horas se puede identificar creo que acá el mercado reacciona nuevamente orden hacia la parte de abajo reacciona fíjate que en la parte de abajo teníamos orden reacciona hacia la zona arriba el mercado siempre se va a mover en esta base subo a un orden block bajo un orden block subo un orden block bajo un orden block subo un orden block bajo un orden block y así sucesivamente acá donde subió aquí subió directamente un orden block en este tipo de escenario por quiebre luego bajó se quedó directamente un orden block en esta parte de aquí de abajo luego el mercado reacciona hacia la zona arriba y se quedó el orden block que está aquí un poco más arriba y sucesivamente se repite el tema de los escenarios como se los digo es un poco confuso más a los que ya tienen una metodología los que ya saben cómo lo que sería operar de manera tranquila pero pues es una clase que me han estado pidiendo ya hace mucho rato dentro de eso se puede decir ping pong exactamente lo que yo llamo el ping pong básicamente es que lo que coberturas es realmente lo que yo llamo ping pong comprar y vender dentro del mismo activo que es lo que yo les digo muchas veces nosotros queremos tener el euro el dólar el yen y todo lo demás no podemos comprar y podemos vender al mismo activo por ejemplo acá acá el mercado reaccionó a este punto que está acá arriba el orden que está acá arriba por encima de esta zona aquí hay un orden lo reaccionó acá y esto lo que pasó en el euro el viernes creo que fue si el viernes lo que pasó en el si esto pasó aquí directamente en el mercado el día viernes qué pasó el día viernes en el mercado nosotros tomamos esta operativa que está acá fíjense que nosotros tomamos este trade aquí en ventas ah no tenemos esta zona esperando para poder vender directamente en el euro teníamos este punto que estaba acá para poder buscar una venta que bajara hasta un nivel profundo pero al mismo tiempo yo les comentaba les decía pero fíjense que en la parte de abajo traemos una estructura de mercado al sistema y el mercado fácilmente se puede quedar en el orden que está acá y puede darnos una continuación alcista bien recuerden lo que lo que lo que les acabo de dar las dos claves es que una vez que vayas uno a uno en beneficio lo que tienes que hacer es asegurar tu trade y qué pasa miren lo que terminó sucediendo el mercado se mete el orden en la parte de arriba de cuatro horas bien que les decía no me gusta por la invalencia que está generando luego baja toma la liquidez se mete al orden que está acá y nos continúa en la zona alcista qué fuera pasado si en el escenario yo de arriba fuera asegurado uno a uno y fuera abierto la zona en compra acá pues el mercado me fuera sacado en recrime en esta zona pero me fuera dado un profit en la zona abajo de un 9% ves no es que no vayas a perder con esto pero una vez que tú asegures uno a uno como yo siempre digo después que tú tengas asegurado una zona uno a uno tú dejas correr tus operativas y dejas que el mercado haga lo que quiera hacer si te sacan recrime es una ganancia si te sacan pérdida es una ganancia literalmente nosotros no tenemos el control del mercado si te sacan ganancia si te sacan ganancia excelente si te sacan recrime es excelente también realmente entonces identificando esas posibles compras de zonas de oferta y demanda por ejemplo muchas veces aquí tendrías todo un orden si fueras querido operar acá en zonas en ventas es más mucho pero en esas zonas en venta aquí el problema está en que muchos toman un trade así y quieren irse hasta el infinito y más allá y no piensan en asegurar su operativa pero el mercado es de uno a uno y tú marcate el orden en la zona de arriba lo que conocemos como el ping pong marcate el orden en la zona de arriba identificate al mismo tiempo el orden lo que tenemos en la zona de abajo para también triar y tú dijiste correr la operativa perfecto coloco brecriben uno a uno y si el mercado a partir de ese brecriben me queda un 50% que me dé el 50% pero ya yo estoy asegurado en mi operativa entonces la zona de oferta y demanda siempre se va a basar en poder comprar y poder vender dentro del mismo activo sucesivamente no sé si quieren que lo miremos en un paro específico ustedes me dirán el paro yo lo puedo mirar en cualquier paro que ustedes me digan pero funciona siempre exactamente igual porque posiblemente tú estés así díganme ustedes los paro y yo lo pido en el paro que ustedes quieran posiblemente a ustedes les pase mucho que ustedes están dentro del mercado están acá ya identifiquen que el mercado tiene una estructura del mercado alcista dicen bueno alto más alto alto más alto perfecto pero me encuentro aquí arriba ahora tengo que esperar tres días cuatro días una semana que el mercado baje directamente a mi orden en la parte más baja para tomar una posición no tú tienes calma y paciencia y sabes identificar que en la parte de arriba el mercado se va a meter a una zona de oferta y demanda y en esa zona de oferta y demanda lo que vas a hacer es esperar esa confirmación que va a ser una tomada de liquidez con quiebre de estructura para poder vender y en la zona de abajo vas a esperar exactamente lo mismo tomada de liquidez quiebre de estructura para poder comprar nuevamente la zona de oferta y demanda y así sucesivamente lo que vas a repetir este mismo escenario para arriba y para abajo en compra en zona de compra y en zona de venta lo que yo llamo normalmente la finalización del rango que es lo que sería cuando el mercado hace el cierre de rango o lo que sería entrar a una zona de demanda me dicen que lo haga en el oro que me dicen USDCAT y USDC30 bien lo va a hacer en dos pares USDC30 en este caso el oro en este punto bien fíjense que el día viernes tenemos una operación acá en ventas el mercado nos genera esta posición a partir de acá y nos genera esta ganancia hasta este punto que está acá casi un 2% de beneficio dentro del oro a donde baja el oro fíjense donde baja a este punto que está acá precisamente a un orden si yo te utilizo la estrategia de coberturas para poder a partir de aquí generar una posición en compra yo una vez que esté asegurado uno a uno en breclim dentro de la posición en venta puedo aprovechar y montarme en compra acá que pasa una vez que vaya uno a uno aseguro mi operativa si el mercado me quiere dar el profit me va a dar el profit hasta el infinito y más allá saca el 5% de la parte arriba perdí una o mejor dicho ni siquiera perdí porque me fui en breclim en esta operación pero terminé sacando un 5% en esta zona así evita mucho que el mercado se vaya a sentir terminé sacando aquí un 5% de beneficio chévere gané aquí esta operativa pero esta la saqué en breclim no pasa nada igualmente repites todos los escenarios todo el tiempo fíjate que el mercado normalmente siempre te va a hacer lo mismo reacciona en este caso ni siquiera te puedo dar el uno a uno reacciona hacia la parte de abajo y después reaccionó hacia la parte de arriba realmente lo fuéramos esperado a reaccionar un poco más abajo vemos acá dos horas para vamos a subir un poquito más la temporalidad mercado donde reacciona reacciona directamente este ordenblot bien hacia la zona de arriba dándote un profit desde aquí hacia la zona de arriba pero al mismo tiempo si te pones a mirar teníamos este ordenblot en este punto que está acá donde tú puedes hacerlo aprovechado para zonas en venta y jugaría lo que llamamos en el mercado no se puede decir jugar porque uno no entra en el mercado realmente a jugar pero estarías tomando lo que serían operativas en compras y ventas dentro del mismo activo entonces no necesitas mirar el euro no necesitas mirar el oro no necesitas mirar el US30 no necesitas mirar todos los pares sino que simplemente en un solo mercado puedes buscar oportunidades de compra y oportunidades de venta simplemente en un solo par y enfocarte solamente en ese par consistentemente a sacar ganancias en compras y ventas simplemente haciendo esto comprimiendo 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 en todas las operaciones te vas a dar cuenta que el mercado te va a dar operaciones infinitamente todos los días porque el mercado esto hace todos los días el mercado lo hace se me va a dar zonas de oferta zonas de demanda zonas de demanda zonas de oferta y sucesivamente se repite el mismo escenario consistentemente identificamos acá el mercado cae desde este punto miren desde este punto el mercado cae nos da esta posición en zona de ventas hasta este punto que está acá abajo pero cuando llega en la parte de abajo ¿qué hace el mercado en esa parte de abajo? ¿se mete a dónde? casualmente ¿por qué se queda aquí? ¿cuál es la razón de que el mercado se quede ahí? pero simplemente que hay un orden de demanda en la parte de abajo y puedes a partir de allí o aprovechar una posible posición hacia la zona de arriba en la parte de arriba identificas el mismo escenario y sucesivamente se repite en todo chicos siempre el mercado va a moverse en zonas de oferta y demanda la clave es uno esperar confirmaciones y dos una es que hayas uno a uno asegurar tu operativa eso va a ser puntos clave realmente para que tomes trade con zonas de oferta y demanda que si es un poco más peligroso que si te agitan un poco tu estrategia sí la verdad que sí no te voy a decir mentira ni que no si lo hacen pero ya depende cada uno de ustedes si toma la decisión de operar de manera de ping pong o no yo lo hago ustedes se dan de cuenta cuando yo le hago los análisis yo le dejo la zona de arriba marcada y le dejo la zona marcada de abajo ¿por qué? y muchas veces han pasado más de 5 análisis más de 10 análisis más de 20 análisis que ustedes se dan de cuenta que en el mismo activo compro se genera el trade en compra y al mismo tiempo se genera el trade en venta ¿por qué? porque se identifica simplemente las zonas de oferta y demanda y puedo comprar y vender dentro del mismo activo sin ningún tipo de inconveniente de ningún tipo de problema porque entiendo la direccional del mercado ojo con esto que te voy a decir siempre 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 va a ser mucho mejor que tú tengas la paciencia suficiente para el orden que vaya a favor de tu estructura ese va a ser muchísimo mejor pero si dentro de tu zona dentro de tu espera la orden que tienes aquí quieres operar al aprovechar un movimiento en venta no está mal hecho siempre y cuando el mercado vende directamente a una zona de oferta de demanda en la parte de arriba y te genera una confirmación de mercado ¿para qué? para tú poder vender directamente en las zonas de arriba y poder comprar en las zonas de oferta siempre y cuando el mercado haga eso va a ser espectacular pero de acuerdo a lo que dices no estarían activas dos operaciones al mismo tiempo sería entrar en la función de coberturas exactamente estarían dos operaciones abiertas al mismo tiempo una operación en compro y una operación en venta pero una vez que llegas asegurado un 1 a 1 en beneficio ya no corre riesgo de absolutamente ninguna en la zona si una se va al profit perfecto coronate es una y la otra pues se fue en recriben si la otra se fue en recriben y la otra te dio la ganancia pues igualmente si me hago entender la idea de la zona de oferta y demanda es que si vas a perder una operación o mejor dicho ni siquiera la vas a perder te vas a ir en recriben en una operación pero la otra vas a sacar el profit si tú diariamente imagínate esto si tú diariamente te vienes a tu mercado bien todos los días bien agarras tu activo bien sea el euro dólar bien sea el activo que tengas pum entiendes esto marcas tus zonas de oferta dentro del mercado pum ya tengo esta zona de demanda tengo esta zona de demanda acá tengo probabilidades de ahí poder vender tú sabes que el mercado en lo que llega a las zonas de arriba va a reaccionar y va a vender pero al mismo tiempo marcas tus zonas de oferta tengo este posible orden de brote acá y tengo este otro posible orden en esta zona que está acá imagínate tú esto bien este tipo de escenario el mercado a partir de acá reacciona hacia la zona arriba se mete en tu orden de la parte de arriba y reacciona abres tu primera operación en este primer punto que está acá para buscar posibles oportunidades en venta bien estás buscando ventas hasta este punto que está acá que mercado te puede generar un 3% te puede sacar en brecreen una de dos o puede irse hasta la infinita más allá que es el problema nosotros normalmente a veces esperamos operaciones demasiado largas en contra de tendencia por eso perdemos realmente entonces listo ya vas aquí uno a uno en beneficio ya aquí vas a una ganancia del uno a uno en beneficio y llega el resultado del mercado que nos hace esto baja tu zona de demanda que fue lo que hizo el mercado del euro esta semana este viernes te toma la liquidez del mercado en este punto tú ya estás asegurado en la parte de arriba estás esperando sacar un uno a cinco pero tú ya estás asegurado y tomaste tú la operación acá entonces tienes dos operaciones abiertas tienes la zona en compra abierta y tienes la zona en venta abierta tienes los 2-3 abiertos ojo con gestión de riesgo yo no estoy diciendo que tome ninguna operativa acá sin gestión de riesgo sino con una buena gestión y a partir de acá el mercado llega y te toca el stock lot en la parte de arriba pero se va hasta el infinito para ir más allá en la zona de arriba y te da un 7% en beneficio te vas a preocupar por la pérdida bueno ni siquiera la pérdida el vercriben de acá el vercriben de acá no te va a preocupar por eso ¿por qué? porque el mercado te regresó el capital en esta que está acá hay mucho más ganancia ojo sin gestión no funciona absolutamente nada tendrías dos operaciones abiertas al mismo tiempo pero en una se te puede ser que te dé la probabilidad del vercriben y la otra puede ser que te dé la probabilidad del take profit usted lo ha visto muchas veces en mi clase lo que yo llamo ping pong comprar y vender dentro del mismo activo profe pero eso en cuenta de fondeo no está permitido sobre todo cuando podrías perder el límite diario por permitirte que te perdieran perder tendría que ser con dinero propio o un colchón de dinero en la cuenta no en una cuenta de fondeo lo puedes hacer siempre y cuando no superes el límite diario si yo tengo si yo invierto un 1% diario bien diario bien y yo agarro ese 1% y lo divido en 0.25% por cada trade quiere decir que yo puedo tomar 4 trades 4 operaciones en esas 4 operaciones que yo tomo si yo tomo las zonas de oferta y demanda como te lo estoy explicando en este momento perfecto tú tienes 4 operaciones posiblemente una te va a ir a vercriben es más vamos a poner una ZF al Stocklot y la otra ZF al Take Profit 1 a 4 la otra ZF al Stocklot y la otra ZF a Take Profit perfecto ¿cuánto perdiste? perdiste 0.50% pero ganaste tal vez un 4% aquí un 25% un 1% un 2% en beneficio nunca superando el límite diario de tu cuenta de fondeo ah pero es que yo tengo mi límite diario de un 5% yo voy a tradear acá con esto un 5% en las operaciones al día y voy a tomar cada trade generándose lo que sería un 2% por cada trade obviamente la cuenta de fondeo no te lo va a permitir porque quemaste la cuenta con que solamente una te toque el Stocklot si se puede pero siempre y cuando disminuye tu riego hay una clase donde pueda pueda ver cómo tomar parciales tomar parciales es muy simple literalmente es llegar dentro creo que ahí tengo un video de Metataller 4 donde explico eso donde tomar parciales es muy simple porque simplemente agarra la operativa le mantienes si lo tienes en el teléfono le mantienes clic sostenido y cierra el porcentaje que tienes de que cerrar de operación en este día lo hacemos una clase que es esto pero creo que tengo una clase de Metataller 4 donde explico eso esta estrategia en que el volario es más efectivo eso es en New York New York o London el mercado abierto hablando de poner SL porque de lo contrario a llorar obviamente es que digamos es más sin Stocklot no deberías estar haciendo trading si haces si haces esto y no estás colocando Stocklot no deberías ni siquiera hacer trading literalmente y si sabes que el mercado retrocede pues podría cerrar la que tienes en Brecriben y dejas avanzar la otra ¿no? claro exactamente esa es la idea pero al final aquí te quiero que te interesa tomar una sola que se vaya directamente a tu favor y ya está si la que se te fue a tu favor coronaste bienvenido y si no coronaste la que te fue a tu favor pues la de efecto la otra te fue al Brecriben por ejemplo mira acá en USCAT escenario de USCAT aquí que lo podemos identificar bien ¿qué nos hace USCAT? identifiquemos bien en la parte de abajo aquí en este punto que está acá tendríamos un orden bien vamos a refinar eso porque eso está muy grande vamos a bajar una hora 30 minutos 15 minutos bien acá tendríamos nuestro orden bien recuerden que el orden es una zona de oferta no entiendo un orden perfecto ahí tienes una clase donde yo explico acerca del orden blot anda vete esa clase 30.000 veces hasta que entiendas cómo funciona un orden bien es un orden bien en la parte de arriba yo voy a identificar precisamente que tengo otro orden en este caso creo que en 5 minutos no sé si en 3 creo que sí acá arriba aquí tengo otro creo que un minuto se vería esta munición acá tengo el orden más para lo que hacen scalping esto es genial para lo que hacen scalping o lo que hacen en realidad también eso lo funciona bastante bien tengo ese orden en la parte de arriba agarro mi primera operación acá en ventas eso fue el viernes lo que se agarro mi operación aquí en ventas teniendo en cuenta que tengo una estructura de mercado que acá me viene siendo alto más alto consecutivos me fijo tengo un impulso que me genera un retroceso que me genera un nuevo impulso retroceso el nuevo alto más alto yo podría esperar acá retrocesos estos niveles para que me genere un alto más alto pero sin embargo como ya yo entiendo lo que serían las coberturas yo digo bueno listo yo voy a esperar acá una zona hasta el infinito y más allá que este mercado me pueda generar un 1 a 18 pero más sin embargo una vez que genere un 1% de beneficio yo aseguro mi operativa y acá abajo tengo un orden acá también y trato de buscar esta operativa también hacia el infinito y más allá cuando este te dio un 1 a 1 ya estás en beneficio ya aseguraste la operación listo ya no tengo nada que perder allí veo este orden en la parte de abajo tomo mi operativa en base a este otro orden que tengo acá el mercado te genera un 2% de beneficio asegurarte tu operativa también ahora lo que pase de allí es ganancia si me hago entender todo lo que pase después del 1 a 1 es ganancia entonces listo esto me sacó en B pero la segunda me dio un 1 a 18 me da igual a que dejé en brexcriben porque me enfoqué en otra operativa si identificas bien las zonas de oferta y demanda compras y ventas compras y ventas puedes hacer eso en un mismo activo consistentemente bien usted lo invito muchas veces en mis clases en vivo yo lo he mostrado lo he hecho y pues el profe US30 como aparece en el cuadro como no lo encuentro US30 si no es porque tu broker no te deja operar los índices depende de que broker tenga toda persona que no conoce SL pues toda persona que no coloca SL no se puede llamar trader exactamente un trader no opera sin US30 donchones US30 exactamente pero aparece como US30 si no aparece como US30 el broker no lo quiere dejar operar ese mercado ese broker no opera los índices mejor dicho está bien ubicar el SL sin un TP que puedo cerrar manualmente pues si se puede la verdad que si se puede hacer eso pero no lo recomiendo mucho ¿sabes por qué? porque tu tienes que tener un plan estable un plan de trading establecido de cuando estas buscando ganancias y cuando estas buscando pérdidas eso lo puedes hacer si tu no vas a estar dentro del gráfico si tu vas a estar activo dentro del gráfico no yo voy a estar pendiente del gráfico pero al final la ansiedad te va a ganar y vas a tomar malas decisiones es mejor colocar un Tate Profit para que tu vayas tranquilamente o lo puedes dejar pero ya tienes que saber mucho gestionar tu operativa tener la fuerza mental más que todo eso de poder tener en cuenta pero si se puede miren esto el tema de cobertura funciona bastante bien siempre y cuando aprendas a identificar las zonas de oferta y demanda por ejemplo miren aquí como pudimos haber sacado este trade en compra pero miren la zona arriba como también te dio este trade en venta entonces puedes haber sacado operativas en zona en venta hacia el punto de abajo por eso yo cuando les hago clase de análisis yo les dejo este punto que no hemos tenido clase de análisis solamente por el tema de que estamos operando en London en vivo que ya eso termina dentro de dos semanas y ahorita todo el mes de agosto esto de vez zona de oferta zona de demanda entiendo que en la parte de arriba tengo liquidez y tengo que en la parte de abajo tengo liquidez y en base a eso tomo decisiones en compra y tomo decisiones en venta dentro del mismo activo bien para los que están entregando London conmigo vamos a tener esta semana en London y la otra semana de agosto London en vivo conmigo directamente y a partir de ahí va a haber lo que sería un servicio que se llama London para las personas que solamente quieran operar London en vivo conmigo creo que vamos a dejar una sala clase de London a la semana y va a haber un servicio directamente solamente a las zonas de London para operar toda la semana solamente sesión de London así que pilas con eso pero nos quedan dos semanas de profing en London así que bueno tranquilos por eso dos semanas tenemos que hacer billetes en los mercados bien así que básicamente así funciona la zona de oferta y demanda no es algo que se aplique y que se aprenda a la noche a la mañana tienes que aprender muy bien cómo ubicar un orden como aprendemos a ubicar un orden yo tengo una clase de orden que te la voy a dejar acá en la descripción de este video y tienes que aprender a identificar la estructura son dos clases fundamentales para que puedas entender la clase directamente de cobertura si no tienes la clase de estructura no tienes la clase de orden no vas a poder entender las coberturas a la final no te va a servir absolutamente nada de esta clase al menos que no entiendas la dirección del mercado y no entiendan los órdenes que son bases fundamentales de tomar operativas entre el mercado ¿vale? profe y opera pre-New York no New York pre-New York el pre-no normalmente estoy o estoy durmiendo estoy haciendo ejercicio en pre-London estoy durmiendo en el pre-New York estoy estoy ¿qué? estoy entrenando normalmente ya entro a la sesión directamente y opero 30 minutos antes que abro la sesión bien así que ahí se los dejo se los dejo todo en Telegram les queda esta clase aquí para que repasen para que la puedan identificar para que puedan marcar las zonas y nada chicos mañana vamos a tener una sesión de backtest y vamos a aplicar eso no entendí lo de lo del Londres que dijiste estamos operando London por eso no tenemos la clase de análisis los días martes y los días jueves porque tenemos estamos operando London en vivo después del mes después del mes de agosto para el mes de septiembre va a salir un servicio directamente para los que quieran operar conmigo London en vivo todos los días bien así que por el momento eso ya le avisé mañana hay renovación de los grupos va a quedar solamente un grupo de dos grupos de setecientas personas de mil cuatrocientas personas queda un solo grupo solamente personas comprometidas si estás acá me imagino que eres la persona comprometida porque no creo que esté conectado un día sábado sin hacer nada a clases sin pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa así que nada chicos de mi parte es todo por hoy nos estaríamos viendo en próxima sesión de mañana tenemos una sesión de backcasting directamente podemos practicar mucho el tema este de los de los de la cobertura que es bastante interesante y nos veríamos en próximas sesiones de mi parte es todo por hoy un abrazo a todos que descansen chicos que tengan buena noche